¡Santa, no trae tapabocas! Y por su edad es una persona de riesgo. 36, 6. Santa, no voltee, por favor. Hay que desinfectar los regalos. Bueno, ya me tengo que ir. Pero, ¿podría antes? ¡No! Primero, a lavarse las manos. Nueva normalidad, nueva Navidad. Pero el delicioso sabor de siempre. KFC.